Bienvenidos al ranking político musical de esta semana. Este es el noticiero de la mañana. Se leímos a la mano y se nos treparon hasta el hombro. Y mi culpa será, yo no estoy de acuerdo. No, un momentito, un momentito. El único que dice lo que le da la gana. El último que cierra este 2018, aquí, por Radio Centro. Llegó la hora de las pendeadas. Para castigarnos de todas las huevadas que hicimos el fin de semana. Escucha y cuidao, te quedas boca abierta. Viene el ranking de la semana. Te lo presentó la moflefle. Parta, parta de pecia, parta, parta, parta de pecia. Y agárrense de los pelos. La Revolución Ciudadana anuncia que terciará en las elecciones seccionales de marzo. Clarito y sin gagueo. La noticia ha sido confirmada en Ecuador, en Bélgica y hasta en Miami, donde residen algunos revolucionarios. ¿Por qué, carajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tus errores me tienen cansado. Así es. El socialismo del siglo XXI regresa del más allá y del más acá. Los revolucionarios van a las urnas, arropados por el movimiento Fuerza Compromiso Social. Pero siempre bajo el liderazgo de Papaito Correa, a quien sus detractores le creían un muerto viviente de la política nacional. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, dijéndolo a todo el mundo. ¡Eh! Se equivocaron de muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Con o sin parranda, lo cierto es que el retorno de las mentes lúcidas, las manos limpias y los corazones ardientes preocupa a más de uno. Porque saben lo que les espera. Me anticiparon que esas decisiones podrían poner en riesgo mi puesto. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me deshuello, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me ayude. Están que tiemblan, porque saben que estamos más presentes que nunca. Y con elecciones limpias les ganamos cualquier cosa. No estás en nada, no estás en nada, por más que te esfuerces, no estás en nada. Pero tengo fe en que el pueblo de Cotoló va a reaccionar. Como dice el fly a otro perro con ese hueso. Para que sientan lo que es haber ganado el odio. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Según el Rafa, sus enemigos pretendieron sepultar la revolución ciudadana porque jamás entendieron que es una semilla. En otras palabras, no saben nada de agricultura política. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. Por este mentiroso se está diciendo cualquier tontería por ahí, ¿no? Te pareces tanto a mí, que no puedes, que no puedes engañar. ¿Cuánto ganas? ¿Quién te paga por mentir? Lo cierto es que las huestes incondicionales de Correa se han reagrupado en la tienda política de Iván Espinel. Quien enfrenta tres procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos. Son tan blancas sus manos. El Rafa, quien también enfrenta cargos, escribió en su cuenta de Twitter que van a participar en las elecciones de marzo con la lista 5 de la mano de Iván Espinel. Aunque anticipa que los resultados van a ser adulterados. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. El problema es que tienen el control del Estado, porque el apoyo popular lo tenemos nosotros. No tienen apoyo popular, pero no nos van a dejar ganar las elecciones. Que vuelva a caer en tus manos, sufriendo desprecios y engaños, ni loca. Pero aquí estamos, para cambiar esa realidad. Que vuelva otra vez a las penas, porque tú lo mandas y ordenas, ni loca. En fin, como decía el poeta Gustavo Adolfo Béquer, volverán las oscuras colondrinas. Desde Paola Pavón, hasta la ñaña Pierina. Bomba esa loca. La patria es de todas. Parta, parta de mes, parta, parta, parta de mes. Tenemos un presidente que armó el escándalo de la vicepresidenta, para hacer olvidar los muebles que recibió. Por las cuatro esquinas, hablan de los dos, que es un escándalo, dicen. Amigas, amigos, tengo buenas noticias para darles. Y María Alejandra Vic Uña regresa al servicio público. Bravo, permíteme aplaudir. Con o sin aplausos, la economista Vic Uña vuelve a la burocracia del Estado con su imagen en mal estado. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. Según dicen los que saben, María Alejandra regresa al SRI después de nueve años de licencia. Pero se ignora cuánto tiempo le durará el cargo esta vez. Estás oyendo, inútil. Este amor durará hasta que tú quieras. Y es hora de que dejemos de lado la lógica de la revancha. No le causes angustia, no le hagas padecer. Porque es mujer y me tiene ese respeto. ¡Vamos! ¡Sácala! Bueno, ya la sacaron de la vicepresidencia de la República. No se sabe si por rebelde o porque era cierto que andaba cobrando diezmos. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. Lo cierto es que la rebelde Biguña fue denunciada en la Fiscalía por supuestos cobros indebidos a todos sus subalternos, a los de Oberon y a los de Eterno. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no. O sea, no te vamos a hacer caso porque esto es un caso político, no, esto es una persecución y no confiamos en la justicia ecuatoriana. Así es. Y parece que la Biguña no tiene cuentas que saltar porque regresó a Lecerri a trabajar sin que nada ni nadie se lo impidiera. Parta, parta de vencia, parta, parta, parta de vencia. Tenemos que volver a creer, tenemos que volver a confiar. Ya no creo en nada y hasta dudo de mí. Pusquense otro presidente. Siento desconfianza, ya no creo ni en mí. No hay, como se decía, tal paquetazo Y no hubo paquetazo, pero sí gasolinazo Tal vez el tonto soy yo, y no entiendo Y yo que soy inteligente, no entiendo, peor vos Desde el pasado miércoles el galón de gasolina cuesta 37 centavos más Eso es todo, cuasimodo Ay, cómo sube la gasolina, la gasolina subiendo está Y cada día que pasa la suben más Entonces, no hay, como se decía, tal paquetazo Moreno, es un mentiroso compulsivo, está loco Maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada Eso no es nada, eso no es nada Digamos la plena, también subió el precio de gasolina Ecopaís Aunque su octanaje se mantiene bajo Desgarra el alma, ver cómo destrozan a la pata y retrocesos en todos los sentidos Seguridad, educación, todo lo que quieran Todo está retrocediendo Nos han vuelto al país de los años 90 Aunque las autoridades económicas aseguran que no hay razón para que suban los artículos de primera necesidad La experiencia dice lo contrario Provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana Bueno, ya no puedo hacer más Ya hay pueblo ecuatoriano que tiene que reaccionar ¡Cállate! ¡Ya hablaste! ¡Cállate! Hasta aquí el ranking de esta semana Nos vemos el próximo año ¡Chau! Oye hermano, oye amigo Nunca vendas tu destino Por el oro Ni la comodidad